Vamos a las runas, doctor. Nos vamos a las runas. Muchas llamadas también. Adriana Campos, 19 de agosto del 70. ¿Qué me dicen las runas para terminar este mes? Bueno, quiere decir que vas a necesitar mucha valentía para confrontar aquellas situaciones que tiene y mucho coraje para resolver las situaciones que te están aconteciendo. Es la runa Urus. Alexa Carrillo, 15 de marzo del 83. Otila, Otila te está diciendo que tienes que tener buena, hay generación de muchas cosas, hay mejorar y expandirse en lo que estás haciendo. Bueno, augurio en tus negocios y buenas ganancias si es que tienes algún negocio o vas a recibir dinero extra. Claudia Medina, 8 de octubre del 83. Claudia Ansuz. Ansuz te está diciendo que hay señales en ti que te están mandando mensajes. Pon mucha atención, levanta bien las antenas porque va a haber algo inesperado que va a pasar en tu vida. Pablo Pérez, 2 de febrero del 81 en general, doctora. En Jebo te salió, Pablo, que hay fortuna, hay sorpresas y reconocimientos y regalos que va a haber. Ah, qué bueno. Y si es tu cumpleaños o cumples algo o algo estás haciendo, va a haber buena retribución. Joana, 28 de junio del 97. Salud, familia y trabajo. Perch, quiere decir que hay renacimiento, hay fuerzas poderosas en ti, en donde va a haber muchos cambios en el ámbito familiar, en el trabajo y en tu entorno donde te estás moviendo. Héctor González Durán, 1 de noviembre del 96 en general. Nautis, quiere decir que tienes que identificar aquello que te molesta dentro de otras personas porque es tu sombra la que tienes y tienes que actuar para poder hacer los cambios necesarios para que puedas evolucionar. María Villa Castañeda, 15 de julio del 89. Trabajo y salud. Ingo, sale esta runa muy bonita que va a haber mucha armonía. Termina pues esa pereza, ese letargo que hay en ti porque va a haber mucho movimiento. Quiere decir que va a búsqueda de armonía tu ser para salir adelante de esas situaciones que te acontecen. Lorena Gómez, Guadalajara, 28 de abril del 99. Es Eiguas, quiere decir que debes de tener paciencia y tienes que atender primero tus asuntos personales. Deja a los demás, que se las arreglen solos porque hay asuntos que tienes que resolver en ti misma. Sergio Rivarola, desde Argentina, 1 de mayo del 98. Saludos, Argentina. Algis, quiere decir que viene una protección en ti. Es el momento de actuar en el momento adecuado para que tú lo puedas hacer. Quiere decir que hay que tener ya la decisión de decir esto es lo que tienes que hacer. Carlos Treviño, 30 de agosto del 84. Feo, Feo quiere decir que viene una riqueza sobre los esfuerzos que has tenido durante este tiempo. Hay recolección de frutos y vas a salir adelante de muchas situaciones que tú habías dado o en postergar. Perfecto, doctora Berta. Vamos a dar su número telefónico donde la encontramos, las consultas, las terapias. Estamos en el 3613-7321, pónganle el 33, y estamos en Pedro Loza, 748, esquina con arista. El horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Correcto. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Gracias a ti y a tu bella audiencia. Gracias. 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 Gracias.